En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que ruego con tus otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra mamá, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos, con la ayuda de Dios, hablar de la acción del Espíritu en nuestra vida consagrada. Por eso también invocamos a ese Espíritu Santo, porque sólo con el Espíritu se puede hablar correctamente del Espíritu. Este Espíritu Santo, sin embargo, no busca ser protagonista. Más bien, lo que realiza es un esclarecimiento, una revelación del misterio de Cristo, no como algo externo, sino como algo que nos atañe, que nos afecta. Dice el apóstol San Pablo, en la Carta a los Gálatas, Dios reveló a su Hijo en mí. Conocer a Cristo, pero no de un modo externo, no simplemente como un dato de la historia, o como un personaje admirable. Sacar a Cristo, de lo hermoso que podría ser una vida así, para convertir a Cristo en esa es la vida que yo quiero, esa es mi vida, esta es la obra del Espíritu. Que Cristo deje de ser una referencia externa, y pase a ser un principio vital en nosotros. Porque solamente el Espíritu, llegando a nosotros, se convierte en vida de nuestra vida. ¿Cómo describir esa acción del Espíritu? ¿Cómo describir eso que Santo Tomás de Aquino llamaba, el escurrirse del Espíritu en el corazón humano? Escurrirse, qué difícil ese verbo, para tratar de traducir lo que dice el latín, ilabi, ilabi es caer por dentro, depositarse interiormente. ¿Cómo podremos describir esa acción del Espíritu, que actúa de esa manera, que se escurre, que se vierte, pero no por fuera, sino por dentro de nosotros? No hay imágenes que sean exactas, que sean perfectas. Porque en el mundo natural, no hay nada que sea comparable a eso que hace el Espíritu, que nos hace participar de la naturaleza divina, y sin embargo, a la vez, nos hace ser plenamente humanos. Es un misterio muy bello, muy grande. Es algo así como un eco del misterio de la encarnación. Así como Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, así también el Espíritu, llegando a nosotros, nos da una participación de la naturaleza divina, pero al mismo tiempo nos hace plenamente humanos. La plenitud de nuestra humanidad solo se alcanza cuando tenemos participación en el ser divino. Eso es lo que hace el Espíritu. Pero esto es muy difícil de describir, muy difícil. Sin embargo, hay unos cuantos verbos, verbos que provienen de experiencias humanas, profundas, verbos que pueden ayudarnos a penetrar un poco este misterio, y sobre todo a quererlo, a desearlo. Porque aquí no se trata simplemente de un estudio, de lo que se trata es de avanzar en un camino de fidelidad, en un camino de amor. El verbo fascinarse. Ahí aparece el participio fascinado. Fascinarse. Esos verbos son especialmente útiles cuando se habla del Espíritu. Estar en amor. Porque humanamente nos damos cuenta que cuando una persona está en amor, por eso decimos enamorada, cuando una persona está en amor, esa persona es distinta. El que se enamora, el que entra en amor, tiene un brillo en sus ojos, tiene una alegría, tiene una capacidad de comunicación, tiene una sonrisa, hasta el cambio se da en su voz. Hay como un cambio en la naturaleza de la persona, porque está en amor. Lo mismo podemos decir de la admiración. La admiración produce un cambio. Hay una gran ventaja en el verbo admirarse, y es que abarca nuestra sensibilidad, pero también nuestro intelecto. aquello que nos causa una profunda, una fantástica admiración. Impacta a la vez nuestra inteligencia, y también nuestra sensibilidad. Pensemos, por ejemplo, en esos paisajes, que también tienen nuestros países, en muchos lugares del mundo. Hay perspectivas, hay lugares, hay horizontes, hay paisajes, que nos dejan como sin aire. Es una cosa hermosísima. Es impresionante. Ya se trate de la espesura de la selva, ya se trate de la majestuosidad del desierto, ya se trate de la inmensidad del océano, ya se trate de la altura vertiginosa, de la montaña. Hay lugares, hay paisajes, que nos dejan simplemente como sin respiración. Nos abren a una grandeza. A veces, la simple noche, en su solemnidad, una noche sin luna, en un lugar quizás campestre, se aprecia más. Allá en el campo, salir al descampado, ver esa multitud de luceros, sentir la fascinación por los espacios infinitos. Esa es la admiración. El verbo fascinar va en la misma línea. La fascinación o la admiración, son como antesala del enamorarse. Y el espíritu obra en nosotros, ya cuando empezamos a fascinarnos, a llenarnos de admiración. Yo creo que un buen comienzo en la vida cristiana, o un buen comienzo para empezar a reconstruir nuestras murallas, si acaso hemos sido atacados por el enemigo. Un buen comienzo es la fascinación, es la admiración. Fascinados por Jesucristo, con esa fascinación que nos da el espíritu, empezamos a abrir el corazón, para recibir la acción, que solamente Jesús puede hacer en nuestra vida. Esa es la razón de este tema, fascinados por Cristo. En cambio, fíjate que una persona, una persona que no tiene esta fascinación, que no tiene esta admiración, permanece con el corazón frío, y el corazón frío no va a cambiar. Por eso hemos puesto esa frase, solo el amor mueve, solo el amor cambia. El amor ha sido comparado con el fuego, que ablanda al metal más recio, más obstinado. Una comparación que es clásica en este sentido, es con el hierro, o con otros metales que se utilizan, cuando se hace una forja. Pensemos en esas rejas, que son verdaderas obras de arte. ¿Cómo se puede lograr que el metal se vuelva expresión de ternura? Hay gente que hace todo un árbol, o toda una flor, solo con metal, pétalos preciosos. ¡Qué maravilla! ¡Qué talento! ¡Qué destreza! Para lograr que el metal frío se convierta en expresión, por ejemplo, de una flor. ¿Cómo lograr esa docilidad? De modo que la imagen nos invita al movimiento, y sin embargo, nada puede ser más obstinado, nada puede ser más terco, más duro, que ese mismo metal antes del fuego. Entonces el espíritu lo podemos comparar con ese fuego, que llegando a nosotros nos ablanda, nos vuelve dóciles, hace que Dios pueda recuperar tiempo, y completar su obra artística. Cada uno de nosotros es una obra de arte. Dios no crea basura, Dios crea maravillas, y cada uno de nosotros es imagen y semejanza suya. Cada uno de nosotros es una obra irrepetible del gran artista, que es Dios. Pero nuestra obstinación, nuestra dureza, nuestras distracciones, nos han alejado del taller del orfebre, nos han alejado del gran artista. El espíritu nos recoge, el espíritu recoge los pedazos de esa muralla deshecha, recoge los pedazos de ese hierro terco, y calentándolo, calentándolo, lo prepara para que pueda recuperar su belleza, y para que pueda expresar aquello que el artista había pensado. En la Biblia encontramos varios testimonios de esa fascinación. Y también en las vidas de los santos. Ahí he puesto, de un modo sencillo, he puesto en nuestro tablero, algunos testimonios de esa fascinación. Dice el apóstol San Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro estaba fascinado por Cristo, fascinado. Tienes palabras de vida eterna. Tú hablas y nos das vida. Tú hablas y esclareces el camino. Tú hablas y expulsas las tinieblas. Tú hablas y restauras nuestra dignidad. Y levantas nuestra esperanza. Tienes palabras de vida eterna. Decía Santa Teresa de Jesús, las palabras de Dios son obras. Haciendo como eco aquello que dice el Salmo. Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. O también aquello del Génesis. Dijo Dios y así sucedió. Y dijo Dios y así sucedió. En Cristo Jesús tenemos la expresión viva. Tenemos la presencia viva de esa palabra eficacísima de Dios. Palabra, palabra de vida eterna. Entonces, Pedro claramente estaba fascinado por Cristo. Hay una expresión semejante en el Evangelio de Juan. Cuando los sumos sacerdotes mandan a la policía del templo. El templo de Jerusalén tenía su propia policía. El propósito de esa policía era guardar orden de manera que no se produjeran motines. Los sumos sacerdotes habían habían instaurado ese sistema. Habían puesto en marcha ese sistema de protección del templo. Porque tenían pánico de que un motín en el templo produjera una entrada agresiva fortísima de los romanos que acabarían con todo. Y como ellos tenían bien claro en la memoria lo que había hecho Nabucodonosor y cómo había destruido, cómo había despedazado el templo de Jerusalén, por eso tenían pánico de que los romanos fueran a repetir lo mismo. Al fin lo hicieron, ¿no? Al fin lo hicieron. Hacia el año 70 los romanos acabaron con Jerusalén, incluyendo el templo. Pero estamos unos años antes, estamos en la época de Cristo. Y según nos cuenta el evangelista San Juan, Cristo estaba predicando en el templo. Claramente es la predicación de un profeta y claramente el pueblo entero estaba pendiente de sus labios, como también dicen los evangelios. En esas circunstancias los sumos sacerdotes mandan a la policía del templo para que intervenga. Hay que detener a ese señor. Aquí se va a armar un motín y esto va a acabar mal. Van a llegar los romanos y van a destruir todo. Así que hay que parar a ese tipo. Hay que parar a ese agitador. Ese agitador era Jesús. Y mandan a los policías. Los policías llegan, se acercan a Cristo y cometen un error grave. Lo escucharon. Y el que escucha a Cristo ya experimenta esta fuerza. De manera que cuando se iban acercando los policías oyeron la predicación de este hombre absolutamente único. Y se quedaron oyéndolo y oyéndolo y se les olvidó que tenían que atraparlo. De modo que se devolvieron sin nada. Y les preguntan los sumos sacerdotes ¿y qué pasó? Y ellos responden como si hubieran oído lo que dijo Pedro allá en Cesarea de Filipo. Nadie ha hablado como ese hombre. Nadie ha hablado como él. Luego vamos a comentar un poquito sobre esa palabra autoridad que es tan importante. Cuando nos preguntemos ¿qué es lo que fascina a la gente? ¿Has tenido esa clase de experiencia? ¿Te ha sucedido que leyendo a solas o quizás en la liturgia compartida, en la liturgia comunitaria o quizás en una eucaristía ¿te ha sucedido que escuches una frase que te deje como un paisaje que de repente se abre ante tus ojos y quedas en silencio casi sin poder respirar, sin poder pensar? hay un santo que se recuerda por una experiencia que tuvo así lo cuenta San Atanasio en su vida de San Antonio Abad San Antonio uno de los precursores de la vida consagrada en la iglesia entró una vez al templo y se estaba leyendo en aquel preciso momento el pasaje del evangelio que dice si quieres ser perfecto ve vende todo lo que tienes dalo a los pobres y ven sígueme y esas frases esas palabras del señor dice San Atanasio como si hubieran sido escritas únicamente para Antonio el que después llamamos Antonio Abad como si hubieran sido escritas únicamente para él esas palabras entraron como una ráfaga de luz y esas palabras llegaron a su corazón como si fueran una saeta de amor encendido que llegó y que se clavó para siempre en el corazón de Antonio no podemos llamar sino bienaventurados a los que han tenido esta clase de experiencias que cosa tan bella y si uno no la ha tenido pídala si no te ha sucedido nunca una fascinación así por Jesucristo pídele al Espíritu abre mi corazón abre mis ojos abre mi mente para que yo un día me pueda fascinar por el Señor lo contrario de la fascinación es lo que a veces pasa con algunos estudiosos de la Biblia que Dios nos guarde de esa actitud no son todos pero algunos estudiosos de la Biblia sí que son así ¿cómo? toman el fuego el fuego de Dios lo meten a su laboratorio lo analizan en el microscopio meten el fuego de Dios en la nevera para detenerlo y congelarlo y esperan estudiar una llama a ver cómo es una llama pero para estudiar la llama la congelan y luego con mirada fría con corazón inerte examinan versículo por versículo están muertos están muertos han disecado la palabra es como intentar analizar mirando una pluma intentar analizar el vuelo de un águila aquí tengo una pluma a ver color de la pluma textura de la pluma forma de cada uno de los ramitas o flecos que tiene la pluma ¿qué tanto me puede enseñar el microscopio mirando una pluma ¿qué tanto me podrá enseñar del vuelo del águila? hay una historia que me fascina una historia de mi país que me fascina este es un niño que salió de paseo lo llevó la familia de paseo salieron de paseo paseo por el campo y llegaron a un cierto lugar donde soplaba una brisa deliciosa muy agradable el día era caliente pero la brisa todo lo refrescaba y el niño se gozaba en esa brisa y quería como llevarse esa brisa y entonces tomó sus manos y atrapó el viento y ya no abrió las manos porque ahí llevaba un poquito de viento y se devolvió para su casa y nada que abría las manos entonces le dice la mamá pero que llevas ahí tú no sabes mamá pues no sé por eso te pregunto hasta que al fin dice es que me gustó tanto el viento de la montaña que me traje un poquito hay estudiosos de la biblia que quieren hacer eso que quieren agarrar un poquito de viento y luego estudiarlo abrir un poquito y mirar como es el viento no conoces el viento si no te empuja si no te refresca no conoces el fuego si no te quema si no te calienta no conoces el alimento si no te alimenta no conoces el espíritu sino entregándote al espíritu palabras de vida eterna dijo san pedro dichoso el corazón que tiene esta experiencia que alguna vez en la vida dios mío que uno no se muera que uno no se muera sin que le pase eso que alguna vez en la vida tú sientas que se lee un texto de la biblia y tú sientes como si hubiera explotado pero una bomba de amor dice Catalina de Siena que cuando murió Cristo en la cruz fue como si se reventara una bolsa llena de amor que se derramó por todo el mundo que cosa tan bella si uno no ha tenido una experiencia de fascinación como esa uno está en peligro de ser de los que meten el viento aquí lo traigo uno está en peligro de congelar la llama que linda esa llama que preciosa esa vela como arde voy a llevarla a la nevera para que se congele la llama y tomar aquí la llama esta es una llamita aquí la tengo a ver de que color es a ver como funciona dice el apóstol San Pablo segunda frase por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo ese estaba fascinado el que no tenga ese tipo de amor no entiende nada no entiende nada es lo mismo que sucede cuando una persona está en amor esos que están en amor se la pasan mirándose ya que más le mira la cara a esa señora pero es que él está en amor entonces la formita y el ojito y la pestañita y no sé qué y todo y mira y mira no solo amor de pareja pensemos en el amor de una madre esas mamás que se quedan mirando al bebé y miran y miran al bebé hasta que lo destiñen qué más le mira a ese muchachito qué más le mira a ese bebé ya vio ya lo vio nariz cachetes ojos orejas pelo qué más le mira pero la mamá lo mira y lo mira hasta que lo destiñe porque la mamá está fascinada está fascinada está llena de amor sin ese amor una no entiende nada seguramente el papá de ese niño si lo ama sí que entiende a la mamá suele ser más intenso el sentimiento de la mamá pero el papá el papá si ama a esa mujer y si ama a ese hijo también lo entiende porque él está en amor entonces esta mamá orgullosa de su bebé lo mira lo carga le habla le canta y sobre todo lo mira y lo mira y lo mira y luego el papá carga a su hijo y lo mira y lo mira y entiende lo de la mamá así él mismo no pase tanto tiempo mirando al bebé entiende que esa mujer que es su esposa y que es madre de ese niño mire tanto al bebé estas frases no se entienden si uno no tiene amor Pablo no dice con resentimiento Pablo no dice con pesar por él por él lo perdí todo ah que problema que pesar lo dice con un tono que solo podríamos llamar de orgullo por él lo perdí todo y todo lo considero basura él considera que ha hecho el negocio de la vida en la misma tónica y de la misma manera que Jesús habla de aquella perla maravillosa esa perla preciosa que un comerciante estimó a tal grado que vendió todo lo demás por comprar esa sola perla por comprar una sola perla así habla el apóstol San Pablo cuando se refiere a su encuentro con Cristo por él lo perdí todo ese estaba fascinado yo me doy cuenta que muchas veces el amor se nos apaga en la vida sacerdotal en la vida religiosa y cualquier pérdida nos parece demasiado demasiado sobre todo lo que tiene que ver con la obediencia que será una de nuestras predicaciones más adelante con el favor de Dios no es solamente que nos hemos vuelto desobedientes no es solamente eso es que mucho más grave nos hemos vuelto desprovistos de amor es la falta de amor lo que luego repercute en la falta de obediencia el muchacho bien enamorado tiene que atravesar la gran ciudad en medio de una lluvia espantosa por ver a su amada le parece poco sacrificio porque la va a ver porque la ama he aquí un generoso papá que va a pasar su tercera noche casi en vela en los últimos dos días habrá dormido en total unas cinco o seis horas está en vela el niño está enfermo se debate entre la vida y la muerte no le pidas a ese papá que se aparte de la cama de la camita de su bebé enfermo él no tiene descanso si se fuera para su casa estaría más angustiano en la casa de lo que está en la clínica o en el hospital ¿por qué? porque tiene amor así es uno cuando ama y no mide el sacrificio en cambio pídele al que no tiene amor que sacrifique su sueño ay no mi camita es mi camita la camita me está llamando mi camita uno no logra salir de su zona de confort uno se queda en su zona de confort y su zona de confort es a mí no me mueven a mí no me asignan a mí no me tocan a mí déjeme tranquilo ¿por qué quieres que te dejemos tranquilo? porque estoy en mi zona de confort yo no quiero que nadie me saque de mi zona de confort todo sacrificio se vuelve imposible oye nosotros queremos ir al mismo cielo en donde se encuentra el que dijo esta frase por Cristo lo perdí todo o es que no nos interesa tal vez ir al cielo quizás hay gente que realmente está tan cómoda en la tierra que ni siquiera al cielo quiere ir está en una zona de confort tan supremamente completa como se cuenta de un cierto padre que cuando murió dijeron en realidad no ha muerto es imposible que haya muerto porque no ha podido pasar a mejor vida uno de esos tipos que siempre está buscando su comodidad su ventaja que nada me talle que nada me fastidie que nadie me contradiga que todo esté a la mano que con un aplauso todo funcione a ver que llegue ahora tú salta y tú cállate y tú queremos ser así reyesuelos queremos ser tiranos y que cada uno de los que nos rodean sean siervos nuestros no queremos sacrificio pero la razón por la que no queremos sacrificio la razón por la que no queremos obediencia es porque hace mucho rato se congeló el amor hace mucho tiempo una persona que está en amor una persona que siente que Cristo es la pasión de su vida que Cristo le tiene fascinado esa persona casi que pide combate casi que pide combate ese es un problema que a veces se presenta en las fuerzas armadas cómo mantener a los soldados entrenados y motivados cuando no hay guerra durante mucho tiempo porque resulta que el que es soldado el verdaderamente soldado el que tiene alma de soldado no solamente no rehúye sino que casi busca el combate la Biblia nos cuenta el caso de un hombre que era así su nombre Urias el esposo de Betsabe Urias el hitita Betsabe fue la mujer con la que David pecó una mujer casada el esposo se llamaba Urias y Urias era un soldado soldado tanto que cuando David le dice ve y quédate con tu esposa ve y ve a tu casa y el no que esposa ni que nada yo estoy en el combate a mi mándenme al combate el tipo estaba que peleaba así es uno cuando realmente ama uno quiere el combate uno quiere uno quiere hacer cosas grandes por Cristo es muy bonito ver esto en los orígenes de las comunidades religiosas los primeros compañeros de Don Bosco los primeros compañeros de Domingo tenían meses meses bueno unos años unos pocos años y se le ocurre a Domingo mira tú para París tú para para España tú para España y tú para Bolonia y tú lo repartió por el mapa del mundo de a dos y de a tres a que a que fundaran conventos y estos partieron animosos perplejos porque no entendían nada pero animosos porque había amor porque había espíritu yo quisiera ver algunos de nuestros frailes y unas cuantas de nuestras religiosas en esas hermanas se necesita que vayas a fundar a fundar a fundar que 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 toca fundar toca abrir una casa bueno pero explíquenme donde está el presupuesto explíquenme donde están los planos con quien voy a hablar que es lo que voy a hacer explíquenme todo y los cargueros cargueros de que pues supongo que me llevarán cargadas entiende se entiende que me van a llevar cargada tienen que tienen que llevarme cargada y el trono porque yo allá seré la reina coronada no es que yo soy la fundadora soy la reina coronada tienen que llevar mi trono y mi corona entre cojines ojalá rosados pero no cualquier rosado el rosado que no ofenda mis ojos que son delicados cuando no hay amor uno es así cuando no hay amor uno es exigente y cuando no hay amor uno es rencoroso y cuando no hay amor uno es problemático y todo es complicado todo es difícil hermana camine ¿por qué? entonces quédese quieta entonces quiere que me congele todo es complicado todo es problema todo es pelea pero la raíz de eso no es tu salud ni es tu cuerpo la raíz de eso es falta de amor por eso necesitamos volver a la fascinación por Cristo por él lo perdí todo dice San Pablo y está en el cielo y hay gente que quiere sentarse al lado de San Pablo entonces aquí estoy yo en el cielo y aquí está San Pablo al lado y Pablo dice su frase ¿sabes Nelson? qué bueno que hayas llegado yo por Cristo lo perdí todo bueno yo por Cristo poco perdí realmente yo no perdí nada por Cristo yo me mantuve en mi zona de confort yo no le di gusto a esas viejas yo me mantuve en lo mío yo me mantuve firme no me dejé de nadie porque a mí no me la van a hacer eso que le hacen allá a las novicitas y a las chiquitas conmigo es otra cosa conmigo es a otro precio porque yo ya creci y uno quiere estar en el mismo cielo de San Pablo por él lo perdí todo dice San Pablo por él lo perdí todo esa frase tiene que golpearlo a uno a mí por lo menos me golpea esa frase cuáles son las renuncias reales que uno ha hecho pero las reales y acuérdate de lo que nos enseña la historia del rey Saúl y el profeta Samuel el que no ha sacrificado la voluntad no ha sacrificado nada obedecer vale más que sacrificar dice Samuel la obediencia vale más que grasa de carneros la obediencia vale más que el sacrificio hay gente que está fascinada por Cristo iban de camino los frailes dominicos iban a predicar pero el camino era amable de manera que lo que era misión se volvió paseo comentaban echaban chistes la pasaban bien por un rato eso puede estar bueno pero ya llevaban mucho rato en esas domingo de Guzmán interrumpe la conversación y les dice mire ¿sabe qué? ¿sabe qué hacemos hermanos? guardemos silencio vamos a callarnos les faltaban no sé cuántos kilómetros y es tan agradable cuando uno va con otras personas el chiste el chascarillo la anécdota la risa y reírse del uno reírse del otro pero ya estuvo bien dice domingo ya ya estuvo bien ahora callarnos vamos a callarnos él sentía en su interior el llamado a algo que también es amor muy bonita la fraternidad el momento de esparcimiento está muy bien pero vamos a callarnos pensemos en nuestro señor pensemos en nuestro salvador como le dijo el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo acuérdate de Jesucristo es muy muy bonita esa anécdota nuestro padre domingo porque el ambiente que había en los frailes no era un ambiente de hostilidad era un ambiente agradable pero es que el que está enamorado el que está en amor ese no desea apartar por mucho tiempo el recuerdo del objeto de su amor y domingo se da cuenta que está muy bien el chiste un momento de apunte un momento de esparcimiento está bien pero que no se nos olvide donde está nuestro centro que no se nos olvide donde está nuestro amor domingo sentía que ya estaba pasando mucho tiempo mucha risa y se nos está olvidando nuestro centro entonces con su característica autoridad llena de mansedumbre les dice mire guardemos silencio guardemos silencio vayan ustedes delante vayan delante yo me quedo un poquito atrás quiero estar a solas eso les impactó muchísimo mucho porque resulta que domingo no era una persona amargada cuando una persona amargada dice sabe que yo quiero estar solo hay benditos a Dios claro que sí quédese por allá solito hay personas que hablan y destilan bilis y amargura ese tipo de personas no suelen no suelen encontrar gente que quiera acompañarlos pero domingo no era así nos dice Jordán de Sajonia ninguno más afable que él era amabilísima su compañía era agradabilísimo estar con él una de esas personas que tienen una conversación siempre luminosa esa gente que sabe ver el aspecto bello de las personas y de la vida porque efectivamente así como hay gente que a cada problema le encuentra una solución hay gente que a cada solución le encuentra un problema domingo pertenecía al primer grupo de esas personas que tienen un enfoque bello sobre la vida pues este domingo tan amable en su compañía este domingo que es tan tan buen compañero sin embargo les dice quiero quedarme un poco atrás quiero estar a solas eso les impactó mucho este que es tan amable y que es tan sociable porque no es ningún amargado este que es tan sociable con quien socializa cuando está a solas con quien se queda con Cristo es decir más allá de lo hermoso que pueda ser un compartir fraterno que es válido y es necesario y domingo lo vivió muchas veces él tenía ese llamado interior porque domingo estaba en amor porque había amor en él por eso hay que pedirle a Dios esa fascinación entre otras cosas para no tener miedo a la soledad tú sabes que la palabra monje viene de monacos que en griego quiere decir aquel que está a solas monacos el que está a solas el que está solo no con la soledad del abandonado sino con la soledad del peregrino y del ermitaño necesitamos gente que como domingo sepa estar a solas con solo Dios pero eso solo se da en el amor solo el que tiene el llamado del amor disfruta eso cuando llega la adoración al santísimo ese es un ese es un verdadero deleite para el corazón enamorado eso es fascinarse por Cristo y eso es lo que hace el Espíritu vamos a pedirle al Espíritu Santo eso que nos dé fascinación que de verdad nosotros sintamos como domingo no importa cuán amable sea la compañía la compañía humana necesito un tiempo para estar con el amor mío para estar con el amor de mi vida pero que no sea una imposición que no sea un ítem en el horario de la comunidad que sea una necesidad que te brota del alma necesitamos religiosos y religiosos que tengan ganas de sacrificarse por Cristo que conversaciones tan bellas las que tenía San Ignacio de Loyola con aquellos primeros compañeros por ejemplo Francisco Javier que hermosas conversaciones las que tenía como al hablar cada uno quería expresar con mayor claridad lo que estaría dispuesto a hacer por Cristo y en ese momento de su vida Ignacio ya había hecho caminos de penitencia que son simplemente asombrosos casi iba a decir espeluznantes es esa vía de penitencia y de sacrificio por Cristo gente que pueda decir eso por él lo perdí todo gente que pueda decir tú eres mi vida sin ti no vivo bueno preguntémonos para cerrar esta reflexión que es lo que fascina que es lo que fascina de Cristo hay cuatro puntos que se destacan en los evangelios el primero es en Cristo se conjugan autoridad y mansedumbre autoridad que se recuerda en aquella expresión de la gente este habla con autoridad con autoridad no como los escribas este habla con autoridad pero esa autoridad de Cristo está unida a la mansedumbre es autoridad no es autoritario ¿qué es tener autoridad? yo me encontré una definición que ahora la predico siempre que llega el momento ¿qué es tener autoridad? ¿qué es un autor? autor es el que escribe autor es el que realiza una obra y le pone su sello su firma su estilo el autor es el que obra el que hace la obra entonces ¿quién es autor en mi vida? pues yo mismo por supuesto estoy escribiendo mi vida pero hay personas que escriben en mi vida hay personas que me han hablado de tal manera que sus palabras han quedado escritas en mi vida son autor son coautores de mi vida ser autoridad es ser digno de escribir en la vida de otros eso es ser autoridad hay gente que pretende imponer su mensaje pero ser autoridad no es imponer un mensaje ser autoridad es hablar escribir ser irradiar algo que queda escrito en los demás eso es ser autoridad el que pretende tener autoridad sin ser digno de escribir en otras vidas es un autoritario pretende imponerse no ha dejado escrito no ha dejado palabras ha dejado borrones manchones el autoritario deja manchones el que es autoridad deja palabras deja poesía deja luz y verdad Cristo es autoridad pero ahora un hilo con la otra palabra es manso así como la palabra autoridad no es tan fácil de definir la mansedumbre tampoco lo es ¿qué es la mansedumbre? es una palabra difícil pero instintivamente reconocemos lo que quiere decir manso empezando por una constatación llamemos la negativa la persona que es mansa es la persona que no me va a hacer daño es la persona a la que puedo acercarme es la persona la persona que no lastima es la persona que no destruye entonces la mansedumbre ¿cómo la podríamos definir? la mansedumbre es aquella cualidad de los que manifiestan bondad una bondad serena una bondad que no se impone una bondad que se ofrece la mansedumbre la mansedumbre es la bondad ofrecida con discreción entonces la autoridad es la dignidad de aquel que realmente quiero que escriba en mi vida tiene autoridad el que es digno de escribir en mi vida y tiene mansedumbre el que irradia una bondad serena una bondad discreta y Jesús tiene ambas cosas es digno de escribir pero no impone su mensaje esto fascina porque el que es digno de escribir pero no pisotea mi vida sino que toca a la puerta he aquí que estoy a la puerta y llamo que puede haber más amable que alguien me diga mira traigo para ti un regalo he traído para ti una pequeña donación lo que te puedo dar por ahora son unos 40 mil dólares que puede ser más amable que esa donación el hecho de que es ofrecida con ternura con humildad con discreción ese es Jesús y eso fascina es digno de escribir en mi vida pero no se impone no patea no llega pateando insultando esa delicadeza de Cristo especialmente con los pecadores con los enfermos con los pequeños con los marginados esa bendita mansedumbre de Cristo aprended de mi que soy manso y humilde de corazón las mamás de la época sentían esa bondad serena de Cristo y no cuesta trabajo imaginar a estas mujeres diciéndole en voz baja a sus hijos ve 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 para que te bendiga ve corre corre ve donde el profeta ve para que te bendiga y los niños reconocen la mansedumbre los niños en ese sentido se parecen a aquellos animalitos tímidos que saben de quien reciben bondad y de quien no y rehuyen al que pueda lastimarlos y se acercan confiados al que pueda hacerles bien Cristo está lleno de mansedumbre Catalina de Siena expresa esta idea diciendo eres dulce sin mezcla de amargor no hay no hay rechazo mira la manera tan discreta como trata a la adúltera que modo tan delicado de tratarla nadie te ha condenado nadie señor yo tampoco te condeno pero le está diciendo eres digna de condenación y por eso añade vete no peques más hay pecado pecado tienes tu pecado es grave tu pecado merece muerte no te condeno sentencia suspendida no te condeno pero date cuenta fíjate esa delicadeza fíjate esa ternura para tratar a una persona que estaba ofendiendo a Dios porque fue atrapada infragante que fascina de Cristo autoridad y mansedumbre que más fascina de Cristo de Cristo fascina también esa combinación preciosa entre verdad y bondad hay personas que tienen como frase preferida la verdad duele y de ahí sacan una conclusión mi nombre es Puñal su nombre por favor me llamo Nelson apellido Puñal soy Nelson Puñal porque la verdad duele y yo si le canto las verdades a la gente yo si que me pongan por delante el que sea yo me le mido al que sea esa verdad esa verdad que muchas veces estalla como un latigazo esa verdad que más parece un arma para humillar que una mano para salvar esa no es la verdad de Cristo la verdad de Cristo nos muestra nuestro pecado claro que si pero la verdad de Cristo no es el latigazo y por favor no se consideren discípulos de Cristo que dijo yo soy el camino la verdad y la vida no se consideren discípulos de Cristo los que tienen por apellido Puñal nombre completo Nelson Puñal porque se llama así porque yo donde voy yo le digo al que sea y que le duele y se le remueve allá porque la verdad tiene que doler probablemente esa verdad que tú repartes apuñaladas probablemente esa verdad no tiene como propósito el bien para la otra persona esa verdad puñal es una expresión de tu superioridad esa verdad puñal es una expresión de tu poder yo se humillo a cualquiera y a mí que no me vengan con historias yo conozco muy bien el pasado esa persona soy capaz de desnudar a cualquiera aquí el que habla de esa manera el que tiene esa verdad puñal esa persona lo que quiere es mostrar su superioridad eso no tiene que ver con Cristo la verdad unida a la bondad verdad y bondad faltó el número dos ponerlo verdad y bondad por otra parte la bondad sin verdad tampoco sirve porque eso de ser uno tan bondadoso tan bondadoso como la historia que ya he contado otras veces de un padrecito que era tan bondadoso estaba confesando y era un padre tan bondadoso pero tan bueno y este padrecito bondadoso pero es que era muy bueno llega uno y se confiesa y le dice padre tengo que acusar algo terrible en un ataque de locura y de rabia he matado a mi propia madre ay que cosa no lo vuelva a hacer la bondad la bondad que no se reviste de verdad termina siendo complicidad hasta en verso salió se la repito la verdad que no está unida la bondad que no está unida la verdad termina siendo complicidad uy el mundo quiere bondad pero una bondad falsa una misericordia falsa entonces que los divorciados que se han vuelto a casar que comulguen pobrecitos los vamos a dejar sin comunión imposible 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 como se van a quedar sin comunión que comulguen claro que comulguen que vayan con la nueva esposa con la que están cometiendo adulterio y primero él y luego ella el par de adúlteros se ven tan bonito los adúlteros comulgando el momento en que el adúltero comulga tan tierno que se ve es una bondad que se convierte en complicidad muchas personas hoy entienden la amistad de esa manera especialmente entre los jóvenes amigo es el que no te juzga amigo es el que te acepta tal como eres hay algo de verdad en eso pero el que te acepta tal como eres y no te ayuda a mejorar ese no es tu amigo es tu cómplice y mucha gente está buscando cómplices no están buscando amigos están buscando cómplices la bondad sin verdad es complicidad en Cristo se juntan las dos la verdad y la bondad ahí se juntan es verdadero muestra donde está el bien y donde está el mal pero es bondadoso no es cruel no es humillante no es arrogante eso fascina fíjate como la samaritana se da cuenta de que Cristo le está diciendo la verdad pero se la dijo con tanta bondad que la misma samaritana se fue predicando por el pueblo con estas palabras aquí hay uno que me ha dicho todo lo que he hecho o sea me mostró mi verdad pero como sería la bondad con que se la mostró como sería la fuente de esperanza que puso en ese corazón de ella que hizo posible que esta mujer saliera a predicar la verdad unida a la bondad eso fascina de Cristo el poder unido a la compasión estamos acostumbrados a que el poderoso es implacable y estamos acostumbrados a que el compasivo es impotente que poco puede hacer el compasivo y que duro que es el poderoso ese es el mundo en el que vivimos pero en Cristo se juntan las dos es poderoso y es compasivo y eso fascina ciertamente lo necesito poderoso para que aleje de mi las tinieblas ciertamente lo necesito compasivo para que me saque y me salve porque es que fíjate que en el antiguo testamento Dios se muestra como poderoso pero parece que con mucha frecuencia especialmente en la ley de Moisés el pecador tiene que morir con su pecado por eso hay tanta pena de muerte en la ley de Moisés blasfemo acabarlo a pedradas habló mal contra el templo matenlo a piedra adultero piedra contra el yo no se donde sacaban tanta piedra seguramente ahí se invento el reciclaje todo lo solucionaban a piedra que es apedrear es destruir al pecador en un intento destruir al pecado entonces el poder del Dios celoso con frecuencia aparece en el antiguo testamento como separado de la compasión pero nadie piense que ese es todo el mensaje del antiguo testamento también en el antiguo testamento aparecen rasgos de una compasión sublime dice Dios puede una mujer no conmoverse ante el fruto de sus entrañas aunque ella se olvide del hijo de sus entrañas yo no me olvidaré de ti además tenemos la famosa letanía del salmo 135 porque es eterna su misericordia porque es eterna su misericordia porque es eterna su misericordia y además tenemos el salmo 103 él aleja de nosotros nuestros delitos como dista el oriente del ocaso así aparta de nosotros nuestros delitos o sea que ya en el antiguo testamento hay conciencia de que Dios es capaz de separar el pecador de su pecado de modo que no perezcan juntos poder y compasión necesitamos misericordia pero necesitamos poder poder para que la misericordia no sea simplemente vendar una herida que no sea curada en su discurso de clausura del sínodo el papa francisco del sínodo de 2014 el papa francisco dijo una cosa muy bella dijo hay algunos que quieren vendar heridas eso parece misericordia pero sin curarlas no son poderosos para curar la herida y si quieren ser compasivos para vendarla así no es así no es que tengas poder para curar y entonces busca la misericordia para vendar y ahí sí ahí sí Cristo fascina porque es poderoso y compasivo cuarto punto Cristo fascina porque acoge nos acoge como somos pero nos transforma me encanta el capítulo noveno del libro de los hechos de los apóstoles la conversión de San Pablo como Dios acoge a Pablo pecador soberbio bravucón homicida pedante fariseo así lo acoge Dios pero he aquí lo que dice estas palabras se las dice Ananías el que fue encargado de bautizar a Pablo le dice yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí lo acoge como pecador y lo transforma en santo ese es Cristo si no me acogiera tal como soy yo estaría perdido pero si me acoge como soy y me deja como soy estoy perdido también Cristo fascina porque me acoge tal como soy pero me transforma tal como Dios quiere que sea me acoge hoy tal como soy y me pone en camino para transformarme en aquello que Dios quiere que sea Cristo fascina ahora solo falta que nosotros nos dejemos fascinar solo falta que nos abramos en la invocación del Espíritu Santo para que ese Espíritu haga sus prodigios y maravillas en nosotros Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo